A las buenas gente, os doy la bienvenida al primer capítulo de un gameplay que sabía que algún día iba a hacer. Porque damos entrada a House of Games a una saga que quizá no es tan conocida como Super Mario, Zelda o Final Fantasy, pero que tiene caché en el mundo de los videojuegos. Estamos hablando de Need for Speed, que en el tema de juegos de velocidad es posiblemente la más conocida de las sagas. Claro, vamos a hacer la entrega de 2005, la llamada Most Wanted, el más buscado. Claro, ya sabéis que en la primera mitad de la década de principios de siglo XXI, así entre 2001 y 2006, el fenómeno del tuning se hizo popular gracias a otra saga, ya de sobra conocida como Fast and Furious. Pues Need for Speed E.A. tomó nota y creó cuatro juegos así en la saga Need for Speed relacionados con esto. Need for Speed Underground, para empezar, Need for Speed Underground 2, que ambos juegos irán al canal, Need for Speed Most Wanted y Need for Speed Carbon, que es la secuela de Most Wanted y que también traería al canal si es posible. En fin, vamos a comenzar, porque esto tiene un modo historia que es bastante chulo. Así que ponemos nuestro nombre como siempre y ¡hala! Esto comienza cuando estás desafiando al número 15 de la Blacklist. Tu coche es este, un BMW M3 GTR E46, que lo desarrolló BMW para las series americanas de Le Mans, pero que no duró mucho, pero que ya, desde que salió en este juego, se convirtió literalmente en un símbolo de la saga. Y yo creo que es posiblemente el coche más famoso de Need for Speed. ¡Hasta la cierta boca! Bueno, ahora vamos a ver algo que, en un Rift que ya por temas de que se desplazó el tema de los coches así de lujo a los de importación, se dejó un poco de lado, que es las persecuciones policiales. Eso se dejó de lado en Underground 1 y 2, pero ahora ha vuelto. Claro, aquí también volvieron los coches deportivos, porque en Underground 1 y 2 ya se centraron más en los coches de importación, como un Mazda o demás. Aquí ya van a volver marcas como Lamborghini o Porsche. Y como veis, la estábamos liando bien tocha. ¿Eh? Madre mía. No se nos puede dejar solos. Bueno, porque madre mía, la que estamos liando. Este es el momento en el que tomamos en control. Estamos compitiendo contra un tal Razor. Y como veis, lo que se dice, el coche es muy bueno. Pero entonces, nos llamará así una llamada diciendo que algo le está pasando al coche. ¿Eh? Porque, ya dice, ha dejado una enorme marcha de aceite ahí en el inicio. Y ahora, retrocedemos. ¿Eh? A seis días. Es cuando llegamos a Rockport, que es la ciudad donde se desarrolla todo el tema del juego. A diferencia de Underground 1 y 2, donde las carreras se hacían íntegramente de noche, aquí se hacen a la luz del día. ¿Eh? Llegamos en nuestro brillante PMV y se nos une ese... A ver... Es un Mazda. Un RX-8. ¿Eh? ¿Y? Bueno, la... Madre mía, ese... Ese coche, desde luego, no pasa desapercibido. ¿Eh? Vamos a ir correteando por las calles, pero... Vas a ver lo que pasa. ¿Eh? ¿Eh? Ahí... De golpe y porrazo. ¿Eh? Ahí nos paramos y llega un Corvette. Bueno, aquí llega uno de los que nos va a dar la tabarra. El Sargento Cross, que es de la poli. Que así a lo tonto, tiene así cierto aire. A Samuel L. Jackson, de Pulp Fiction, solo le... Si tiene el afro un poco más grande, sería Samuel L. Jackson. Y enseguida le llama la atención nuestro coche. Pensando, je... Este, fijo que es un coche ilegal. Y teniendo en cuenta que es un coche de carreras, sí, es... Tecnicamente, para carretera, sería ilegal. Te contaré lo que va a pasar. Oh, venga ya, tío, cállate. Eh, y claro, tiene la idea de llevarlo, ¿eh? Dice, anda, llama a la grúa. En fin, parece que hemos tenido un mal día. Dice, aquí en Rockport las carreras son ilegales. Obviamente, tío. Salvo que sea en un circuito, las carreras son ilegales. Que yo sepa. Eh, pero entonces... Dice, anda, sal, que te vamos a llevar al cuartelillo. Pero entonces llega un aviso de que... Hay, precisamente, una carrera. Así que parece que es nuestro día de suerte. Y no está muy contento el amigo. Eh, así que claro. Y entonces, tío, saca su llave. Y... Tío, que eso me costó mucho ponerlo. Y cuando te pille, vamos, es que te... Lo vas a pagar con sangre, tío. Eh, en fin, él se va. Ya digo que su coche es fácil de distinguir. Y ahora, pasamos a... Avanza en dos días. Eh, y entonces nos cruzamos con este de aquí. Que... bueno. Este de aquí... Quiere correr. Ronnie McCrea. En fin. Vale. Y... El modelo es un Toyota. Un Supra. Pues en fin. Toca correr. Eh. Si la aguja está en azul. En el momento de la salida, harás un arranque perfecto. Ahí tienes, obviamente, la barra de óxido nitroso. Un componente capital. En estas carreras. Y la naranja es para ralentizar el tiempo. Eh, que eso puede venirte bien a la hora de tomar curvas. Como veis, es un sprint. Porque pone un porcentaje y no vueltas. La distancia con el otro está en metros. Eh, en vez de en segundos. Así que... Bueno, le sacamos unos 150 metros a Ronnie. Y... Venga. Obviamente, en un sprint, la cosa es simplemente ir del punto A al punto B. No hay ningún secreto. ¿Ves? Así. Eh... Ya os digo que... Las cosas... Se explicarán mejor a partir del siguiente capítulo. Porque esto es básicamente la introducción. ¿Eh? Así que... Ahora por el momento... No voy a profundizar mucho en el tema. Pero la idea es que... Hemos ganado la carrera. Porque el final está por... Por las bengalas. Y nos llevamos nuestros primeros 10.000 pavos. Y... ¡Hala! Aquí ya vamos a conocer... A la florinata de las carreras en Rockport. ¿Qué te he dicho? Eh... Oye... Que yo sepa... Tú me desafiaste, ¿eh? Yo no hice nada. Bueno... Este es... Razor Karahan. ¿Eh? Y... Lleva... Un Ford Mustang. Bueno... Y ahora... Se nos presenta otra. Mia Townsend. ¿Eh? Que es la chica del Mazda. Bueno... A ver... ¿Qué me he perdido? ¿Era necesario mostrar esto? En fin... Claro... Aquí todo gira alrededor del tema de la Blacklist. Y claro... Se ve que aquí ya... Hace una apuesta a cuenta de nosotros. Bueno... A ver... ¿Nos quedamos aquí? ¿O vamos a correr? No voy a correr con un don nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Bueno... Lo he hecho. ¿Hacemos algo? Pero... Tiene pinta de que este nos ha cogido Geriza desde el primer momento. Bueno... Parece que vamos a competir contra este. Toru Sato. ¿Qué? ¿Es un pariente de Takuma Sato? ¿Por qué no apostamos? 10.000 Hmm... Y al parecer lo he hecho... Este dobla la apuesta. Y ya se encarga de llamar diciendo... A la poli. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llámala bien seguida. O sea que... Hay carrera. Como veis... Hay coches muy variados. Te voy a decir una cosa, Resor. ¡Cállate! Bueno... Ahora nos toca competir contra ese. Que como veis lleva un Mercedes. Un McLaren Mercedes. Ojo. Vale. Responde al apodo de Bull. Y otra vez es un sprint. Y... Bueno. La cuestión ya sabes. Freno de mano y eso. Si esto... El detector pita en verde. Es que te vas a topar con la poli. Cuanto más cerca estés de un poli. Más rápido pitará. Un vehículo a todo gas. Lo seguimos. Así que... Claro. En carrera tampoco es que afecte mucho. Fuera de ellas es cuando... Es importante el tema de la poli. Por lo general la línea de meta está marcada así en cuadrados. En verde está la salida. Obviamente aquí en mi mapa. El punto naranja eres tú. El punto verde es tu rival o rivales. Y... Parpadeando está la poli. Que ya nos la hemos quitado de encima. Al menos por el momento. Y bueno. A Bull... Podría decirse que le hemos ganado con facilidad. Porque ya ves. Le sacamos unos 400 metros. Así que... Lo he dicho. Esta carrera la hemos ganado con la gorra. Así que... Ala. Línea de meta. Y otros 10.000 pavos. Puedes ver la clasificación. Las estadísticas de velocidad. Tiempo por detrás. Cuántas veces te las ha hostiado. Pues le hemos metido 11 segundos. Y... Tu posición en el 20, 40, 60, 80. Y en la línea de meta. Que en fin. Que no ha tirado ni un solo segundo la carrera Bull. Ala. Y ahora avanzamos otros dos días. Y ahora, como veis. Se nos apunta otro coche. Que como veis es un Pontiac. Un GTO. Que ese en Europa no se vio mucho. Bueno. Con lo general. En las carreras. Son cuatro competidores. Eh. Porque ahora era básicamente uno contra uno. Solo tengo que dar dos vueltas. Fácil. Y... Claro. Aquí es simplemente el circuito. Eh. Con un estilo Monza. Spa. Momelo. Pues algo así. Pero en las calles. Así que esto se acerca más. A Mónaco. O a Singapur. Bueno. El que nos ha hablado. Ahí en el Pontiac. Es Rob. Y digamos que Rob. Ahora no. Pero va a ser uno de nuestros colegas. A lo largo de la historia. Así que. Vamos a ponernos serios con esto. Y... Ya con... Claro. Son dos vueltas. Eh. Y... Al segundo le sacamos. Pues... No. No lo dice. Bueno. Casi cuatro segundos. Obviamente luego en opciones. Puedes toquetearlo. Para tenerlo a tu gusto. Obviamente. Los controles y demás. Eh. Que si quieres tener cambio manual o no. Etcétera. Claro. Algunas. Digamos que algunos tipos de carrera. Vistos. In Underground. Y Underground 2. Se van. Y entran otros. Ya sabes. Lo típico. Antes de entrar. Dejen salir. Y... Ala. Eh. Lo he hecho. Otra carrera que ganamos con la gorra. Madre mía. Rock. Que rápido has pasado de segundo a último. Hijo mío. Y... Otros 10.000 pavos. Madre mía. Eh. Les hemos metido buena distancia. ¿Ves? Y ahora como veis Rock dice. Venga. Eh. Ya nos veremos. En otra ocasión. En otra ocasión. Pero ten cuidado con esos tíos. Ya nos veremos. Y en esas llega Razor. Porque al parecer ya. Estamos listos para enfrentarnos a él. Claro. Ahora te cuenta aquí que... Eso de enfrentarse a uno de la Blacklist. No es algo que se deba tomar a la ligera. Porque... Se apuestan los coches directamente. O sea que por eso dices. Uno se lo piensa mucho antes de lanzar el desafío. Así que llegamos al momento en el que empieza el juego. Eh. Es bastante sencillo. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Y... Venga. Dame tu tarjeta rosa. Así que ahora. Tenemos que ponernos. A la faena. Así que venga. Ahora claro. Ahora ya sí que digamos que comienza la carrera desde el principio. Así que ahora sí. Nos ponemos a la faena. Y venga. Claro. 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 Enseguida. Dependiendo de qué ruta tome. Puedes tener... El tema. Y a ver. Vemos que la poli no se fije mucho en nosotros. Bueno. Retiro lo dicho porque... Ahí la tenemos. Claro. El Mustang digamos que en aceleración es bastante bestia. En línea recta. Pero en las curvas puede caer mucho. Bueno. Qué rápido tenemos aquí otra vez a la poli. Y... ¡Hala! Así. Perfecto. A ver. Ahora tenemos que salir a la zona de la autopista. Porque es ahí donde empezamos. Ya ves. Tenemos ahí... Como mínimo... Cuatro coches patrulla. Así que ahora pasamos por aquí... Y salimos a la autopista. Al resto de unidades se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo... Y... A ver. Claro. Es aquí. Más o menos... Cuando recibes la llamada de que... Algo le pasa a tu coche. Porque ha dejado bastante aceite ahí en la salida. Y no hace falta ser muy listo para imaginarte que es lo que ha pasado. El mía te dice... Tienes que acabar la carrera pero rapidito. Pero da igual. Porque al final... Peta el coche. Digamos que básicamente Razor trucó el coche. Bueno. Él no. Ronnie. Porque puede decirse tranquilamente que él sabía que no iba a ganar. Si no apañaba el coche no iba a ganar. Para que veas lo tramposo que es. No me hace falta imaginar mucho lo que ha pasado. Pero en fin. Ya llegará el momento en el que... Atropelle la... Eh. Atropelle su cabeza con las ruedas de mi coche. Eh. Pero entonces vas a ver que... La cosa aún puede ponerse peor. Eh. Porque... Uno recibe el soplo de que la poli viene hacia aquí. Y claro. Todos pillan sus coches y se piran. Los únicos que no tenemos coches somos nosotros. La parada del autobús está ahí. Eh. Todos se piran. Y nos dejan a nosotros aquí tirados como colilla de mendigo. En fin. Aquí está... Samuel L. Jackson. Digo... Cross. Eh. Claro que es inevitable decir Samuel L. Jackson. En serio. Yo no sé cómo nos... No se plantearon la opción de darle aquí el papel de famosillo a él. Eh. Para que hiciera de poli. ¿A dónde va? No lo necesito. Eh. Porque... Eh. El... El papel de Cross yo creo que es ideal para él. Bueno. Ha pasado algún tiempo. Nos han soltado porque... No hay coche. No hay pruebas. No hay otra que soltarnos. Y... Aquí está Mía. Con su Mazda. Eh. Y ahora te va a explicar el percal. Así que... Ahora... Te recomiendo que... Ojos abiertos. Orejas tiesas. Ahora claro. Lo primero es... Conseguir un coche. Porque... Claro. Ahora te cuenta que... Mientras... Tú has estado... Aquí en la cárcel. Razor se ha upado... Al primer puesto de la Blacklist. Con tu coche. En fin. Como suele decirse. Esto ya es algo personal. Ahora claro. Tenemos que hacernos con un coche nuevo. Así que... Vamos a ir al concesionario. A hacernos con uno. Hay un total... ¿Eh? Claro. Como hemos jugado a Need for Speed en mi ordenador. Ya tengo un poco de dinero extra. Podemos comprarnos... El Lexus IS300. El Fiat Punto. Un Chevrolet Cobalt SS. O un Golf. Hay otros coches. Pero... A medida que vayas... Quitándote de encima... Rivales de la Blacklist. Se irán desbloqueando. Por ejemplo. Un Toyota Supra. Un Renault Clio. ¿Eh? Así que... A medida que vayas avanzando. Y el último... Es el Porsche Carrera GT. Que es el mejor coche del juego. Aparte del BMW. Claro. Creo que por el momento... Me quedaré... El Fiat Punto. El tema de la personalización ya... Lo dejaré para el siguiente capítulo. ¿Eh? De momento tenemos cuatro coches a elegir. Obviamente. Velocidad máxima. Ceración y manejo. Esas son las claves. Bueno. Ahora ya... Mia te dice... Que... Tiene ahí un garaje para ti. Mira el mapa. Y que te espera. Dirígete al lugar que te comete. Nos vemos allí. Hasta luego. Eh... Al tema de la bandeja de correo entrante... Se entra con el botón Tab. ¿Ves? Ahí está. En verde. ¿Ves? El refugio. Eh... Lo vamos a marcar en el GPS. Y allá vamos. Por el momento... Esto es lo único que tenemos. Eh... Pero lo he hecho. Ya las explicaciones más importantes... Las dejaré para el siguiente capítulo. Solo que ahora tenemos que empezar desde lo más bajo. Y... ¡Hala! Así que venga. Ahora aquí... Es donde Mia... Te va a explicar... Todo el tema de la Blacklist. Que claro... Ahora te toca a ti saberlo. Ahí al fondo tienes la pared. Yo... Yo... Pondré la Blacklist... Pero... De otra manera. Y no en todos los capítulos... Sino cuando ya... Uno esté fuera. ¿Eh? 15 tíos. Los más buscados de Rockport. La idea es... Para ellos... Solo estás tratando. Bueno... Os lo explicaré en el siguiente capítulo. Ya os dije. Pero la idea es... Ve subiendo... Y al final... A por el último de la fila. Por Razor. En fin... Ella irá por su cuenta. La idea es que... Nuestro equipo es... Mia y Rock. Y el primero... De la Blacklist... Es... Este. Ho Seum. Conocido como... Sony. Que tiene... Un Volkswagen Golf GTI. Es... Enseguida... Es el mejor en circuito... Y se ha pulido un montón de pasta. En piezas y demás. Por general... Cuando ya... Entra uno nuevo de la Blacklist... Digamos que te hacen... Una introducción. ¿Eh? Básicamente... Demuestran quién es... Y demuestran su coche. Que posiblemente... El tío... Bueno... Es chino o coreano... Por el nombre. Porque... Ho Seum... Es más... Tira más... A coreano que a chino. Bueno... En fin... Ya sabemos... Cómo va la cosa. Eh... Pero... Eso ya os lo dejaré... Para el siguiente capítulo... Y así os lo explicaré... Más tranquilamente... Pero... En fin... Comienza la cacería. De modo que aquí... Lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a ir... A por el número 15... De la Blacklist... Para empezar a escargar en ella... Y llegar... Hasta Razor. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... Después del minuto... Más... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!